Hola amigos, bienvenidos otra vez a nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Niños y a nuestro segmento de prueba de golosinas. Hoy vamos a probar estos Jelly Belly de Tabasco. Se supone que son ultra, ultra picantes. Uff, estoy preparada. Después de la última vez de haber probado ese Fireball, esos caramelos extra, extra, extremadamente picantes, estoy lista para esto. Estoy lista. Si ustedes han probado picante o si han probado tabasco en algún momento, sabrán que es bastante picante. Dios, y este parece, promete mucho, promete muchísimo. Vamos a abrir esto y empezar con nuestra prueba. Mmm, tienen un olor bastante fuerte, muy bueno. Vamos a cortarlos por aquí, a ver. Uy, miren, al parecer tienen relleno. El relleno siempre es bueno. Siempre es excelente. Esto no puede ser, oh Dios, oh Dios. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Uah. Uff. Eje, eje. Uff. Súper, uff. Uff. Oh Dios. Es tan, tan picante. Uff. He tenido suerte últimamente con los caramelos picantes. Súper, súper picante. De verdad, estos jelly beans o jelly blitz son de tabasco. Tienen un sabor un poco dulce, pero definitivamente el sabor que domina es el del picante. Es bastante fuerte. Es bastante fuerte el sabor. Si no les gusta el picante, entonces no pueden probar estos jelly bellies porque de verdad, de verdad, al parecer están llenos de tabasco. Me encantaron. ¿Me encantaron? Totalmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.